bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a ver el grabador de marca Hilux con respecto a su firmware como puedo ver los vídeos anteriores esto es la opción que se llama reproducción nosotros estamos en guayaquil ecuador si quieres algún tipo de trabajo o asesoría me puedes escribir al teléfono fijo o mi celular que está en la descripción en el transcurso del vídeo les daré mi número de mi celular también primer punto nosotros tenemos que saber que para ver un vídeo anterior tiene que haber estado grabado la imagen o el vídeo nosotros vamos a verificarlo ya sea en hilux con high vision que son todos de la misma de fábrica que tenemos este tipo de icono de color rojo que significa que sí está grabando el amarillo significa que es una alarma una alerta que puede ser por detección de movimiento etcétera para hacer la búsqueda tenemos que ir al menú principal primero nos va a pedir el patrón y ya estando en la interfaz lo primero que me va a salir es en vivo las cámaras para poder visualizar los vídeos anteriores me voy a la segunda opción que es del menú principal tenemos el menú secundario estos dos menú no se van a modificar a lo largo de toda la búsqueda seleccionando el menú principal nosotros vamos a disponer es de la opción de vista en vivo podemos ver reproducción podemos buscar y en la parte izquierda tengo que darme en cuenta que voy a tener es los canales en reproducción vamos a seleccionar reproducción vamos a tener el área que viene a ser de las cámaras el área del calendario y tenemos la línea del tiempo la línea del tiempo en la línea del tiempo yo voy a tener cómo va a poder es recortar ya vamos a ver las opciones todos estos iconos tiene una función que nos permite realizar una búsqueda de con mayor exactitud tenemos grabación smart y su periodo que también lo vamos a comentar para poder una de las cosas que me comentan es aumentar la velocidad la velocidad para ver los vídeos yo va a tener como un dos iconos dos botones que me van a permitir más lento o más más rápido x 1 es la velocidad normal podemos llegar a x 2 x 3 x 4 también hay me fue un medio x entonces tenemos recortar lo vamos a utilizar normalmente cuando yo quiero sacar en un pendrive un respaldo espero hacer un vídeo de eso tengo el icono que es 30 segundos hacia atrás 30 segundos hacia adelante para ir aumentando el rango de 30 en 30 tengo retroceso que es el que está aquí retroceso tengo reproducir y tenemos disminución aumentó y disminuir o aumentar la velocidad para hacer una búsqueda lo lógico y lo obvio es que selecciones el canal que quieres afectar el canal que quieres visualizar por default cuando carga por primera vez te va a marcar la fecha actual la fecha actual que tiene el grabador pero debes de cambiarte para yo saber que días hay grabaciones yo me doy cuenta que tiene como una viñeta en la parte superior derecha de color azul significa que estos días si hay grabación si hay grabación entonces seleccionó la cámara seleccionó la fecha y le puedo dar play o ejecución de aquí me va a salir la línea del tiempo el azul y el rojo el uno que es con detección con alarma y el otro es de forma normal entonces tengo aquí para yo poderme desplazarme a través de la línea del tiempo hago clic y arrastro y me va a salir la forma de una manito yo yo me puedo es pasar de una hora por ejemplo de las 12 hasta las 3 de la tarde a través de la manito de con desplazándola moviendo el mouse en si la pantalla yo tengo un zoom digital tengo para escuchar muchas veces algunas cámaras vienen con micrófono o tengo el canal del micrófono activado relacionado y yo quiero escuchar lo que lo que grabó no solamente el vídeo yo voy a poner es presionar el los parlantitos y tengo que es bloquear bloquear consiste en todo en muchos grabadores como de agua el mismo hay vision tiene la opción de seleccionar un archivito determinado y que no se pierda que no se borre que no se borre aquí yo tengo como aumentar o disminuir a través de un progres bar que está en forma vertical puedo aumentar o disminuir el zoom lo va a encontrar en la parte superior izquierda puedo activar o desactivar y bloquear como les comenté su periodo me gustó esto no lo he visto en los agua por ejemplo tampoco los hay vicios no me he precatado en los cuales tú vas a tener es cuatro ventanas aquí te dice cuatro del mismo vídeo pero en diferentes eventos en diferentes tiempos entonces quiere decir que tú la imagen la puedes compartir en cuatro pantallas y puedes manipularlo de forma individual por ejemplo sea las 12 2 y 5 11 y 50 o 2 y 20 entonces tú tranquilamente y en la parte inferior izquierda como vemos aquí tiene también es un calendario perdón un calendario y un horario que tú puedes seleccionar la hora que tú deseas con mayor precisión les comparto mi número de mi celular cualquier consulta o duda que esté en mi alcance le podré colaborar con preguntas concretas no todo un proceso de instalación vía telefónica eso no lo voy a revisar en nuestro sitio web hay bastantes herramientas en el área de descarga no solamente de la marca high vision también hay dawa active axis etcétera en los dos blogs también hay muy buena información sobre todo lo relacionado a cctv espero que te haya gustado este vídeo tutorial bueno entonces me despido saludos